Hola a todos y todas, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Erin y esto es La Biblioteca de Erin. Bueno, en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es el TBR del mes de noviembre. Sabéis que en noviembre está la iniciativa Noviembre Dulce, que impulsa de alguna manera Neus, o sea, es la creadora de esta iniciativa, que os dejaré en la cajita de descripción el vídeo de Neus, en el que explica un poco de qué va esto. Entonces es un poco para potenciar la novela romántica. Yo en mi caso no leo romántica, generalmente romántica de época, lo que leo es romántica contemporánea y neoadult, que es lo que más me gusta. Entonces yo os voy a presentar unas lecturas de estos géneros, romántica contemporánea neoadult y bueno, alguna cosita igual de época, pero bueno, mayoritariamente esto, ¿vale? Y luego también os voy a hablar de los libros que estoy leyendo o que planeo leer para este mes de noviembre. Entonces, por un lado tenemos Noviembre Dulce, que ahora os comentaré todo lo que he leído en Noviembre Dulce o lo que voy a leer en Noviembre Dulce, mejor dicho. Y por otro lado, lo que voy a leer que no corresponde a novela romántica, porque, a ver, yo no me puedo centrar en un género, sino que tengo que leer variedad de géneros, porque si no es que me agobiaría, ¿vale? Si os gusta el contenido del canal, no os olvidéis de suscribiros y darle a la campanita para no perderos ningún vídeo nuevo. Y por lo que parece, pues también es muy importante que le deis a Me Gusta, si os gusta el vídeo o no me gusta, si no os gusta, ¿vale? Pero que es importante que le deis, porque parece ser, según he oído a los compañeros, porque yo de esto no entiendo un pijo, que es importante a la hora de posicionar el vídeo, de recomendarlo, etc. Entonces, bueno, pues eso, yo os lo digo porque es mi obligación decirlo. Y también os dejaré por aquí mi usuario de Instagram para si os apetece seguirme por allí. Entonces, nada, vamos a empezar con el contenido del vídeo, que es el TBR o TBR, para el mes de noviembre 2022, noviembre dulce y otros. Empezamos. Bueno, lo que he decidido es, para el noviembre dulce, tirar un poco también de libros pendientes, que los tengo aquí, no sé, tengo tres aquí, más otras lecturas que quiero hacer o que he hecho ya, porque estamos un poco avanzados ya en noviembre y he leído, he leído cosas, he leído. Entonces, bueno, ahora os las enseñaré. Dentro del noviembre dulce, solo hay una excepción a la romántica contemporánea. A mí lo que me gusta es eso, la romántica contemporánea. No me gusta la romántica de época en general. Pero hay una saga que sí que me gusta, una serie, o en principio me gusta, y que quiero leer, me llego por el segundo, y es El Vizconde que me amó, de Julia Quinn, que es la segunda parte de los Bridgerton. En este caso vamos a ver la historia de amor de Anthony Bridgerton, de Anthony Bridgerton, que es el mayor de los chicos y el heredero de la familia, ¿no? Entonces, lo que dice aquí es, una vez más, Anthony Bridgerton es el soltero más codiciado de la temporada de la Alta Sociedad Victoriana, pero este año un atractivo vizconde, amante de la diversión y enemigo del compromiso, sorprende a todos y decide buscar esposa y sentar cabeza. La joya más preciada, la joven y hermosa Edwina Seffield, es su elección natural, pero para conseguirla ha de obtener antes la aprobación de la hermana mayor de la muchacha, Kate. Anthony comprobará que convencer a esa mujer arrogante y decidida de que ha dejado de ser un vividor no es tarea fácil, como tampoco lo es quitársela de la cabeza cuando llega el ano. Yo leí el primero de los Bridgerton, me gustó mucho, me entretuvo, yo no soy lectora romántica de época, por lo tanto, que estos libros me hayan gustado tanto y me los haya comprado, dice mucho de ellos, es decir, que enganchan mucho, tiene una lectura ágil y con la cual te lo pasas súper bien. Y el segundo en concreto dicen que es el más entretenido, el más divertido y uno de los mejores libros de la saga, ¿no? Entonces, bueno, aquí le tengo y, bueno, pues este noviembre, para celebrar el noviembre dulce, pues es una buena opción, es el único de este estilo que he seleccionado y aquí está, en representación de la novela romántica de El bizcón que me amó, de Julia Quinn. Tengo aquí dos libros que también tengo pendientes en físico y que quiero leer. Uno es The Look Up con Amor, de Mariana Zapata, Fenómeno en TikTok, pone aquí la pegatina. Esto es una novela new adult que yo, sinceramente, me equivoqué al comprarla, ¿vale? O sea, yo en realidad iba a comprar Twisted Love, el protagonista es Alex Volkov, entonces me confundí entre Volkov y Lukov. Este no lo he leído, entonces no sé, pero me compré en digital el otro, el de Twisted Love, y tampoco es que me emocionara demasiado, o sea, me gustó, pero tampoco para tanto. Entonces me alegro de que por lo menos me haya comprado uno que no era. O sea, este libro lo compré por equivocación. A lo mejor me lo leo y resulta ser de mis libros favoritos new adult de la vida, pero en principio... Entonces, este va de una historia de amor, es de Plaza de Hanes, y va de una historia de amor ambientada en el mundo del patinaje sobre hielo. Entonces dice, hay sentimientos que derriten el hielo. Si alguien le pidiera a Jasmine Santos que describiera la última época de su vida con una sola palabra, seguramente utilizaría una que habría que censurar. Después de años de dedicación en contables huesos y compromisos rotos, sabe que su oportunidad para dedicarse profesionalmente al patinaje artístico está esfumándose. Sin embargo, cuando la oferta que tanto estaba esperando por fin llega, lo hace de la mano de un idiota arrogante, que es además su némesis. Pero tal vez haya llegado el momento de que Jasmine reconsidere muchas cosas, entre otras a Iván Luque. Bueno, pues esto debe ser un Enemis to Lovers, cosa que es un cliché que adoro, que me encanta. Si está bien hecho, claro está. Y es un New Adult, que son dentro de la romántica contemporánea mis libros favoritos. El New Adult, mucho mamarracheo, mucho instituto, universidad, más que instituto, primeros años de universidad y tal. Y además pues tiene el tema del patinaje sobre hielo, que es algo que adoro. No sé por qué, porque yo nunca he patinado sobre hielo. Pero siempre me ha gustado ver el patinaje sobre hielo. Y bueno, pues un libro ambientado en este mundo, pues siempre es muy apetecible. Entonces este es otro de los libros que entrarían perfectamente en el Noviembre Dulce. Otro libro que tengo aquí pendiente pendientísimo en papel, porque primero quiero quitarme pendientes en papel, es Todas esas cosas que te diré mañana de Elizabeth Benavent. Tengo que decir que Elizabeth Benavent es una escritora que me encanta, me gusta mucho. De la saga de Valeria me dio muy buenos momentos, me lo pasé súper bien. Pero el último libro que escribió, que es el de El arte de engañar al karma, no me gustó nada. De hecho, estuvo en mis peores lecturas del año, porque me pareció pretencioso, me pareció aburrido, y me pareció, pues eso, pues un rollo moro, ¿no? Entonces este libro me lo compré confiando en ella. ¿Por qué? Porque este libro va de viajes en el tiempo, y es una chica que tiene una relación, que el chico la deja nada más empezar el libro, y entonces ella como que vuelve atrás en el tiempo y va intentando corregir o intentando mejorar ciertas situaciones que provocaron al final que su novio, amor de su vida según ella, pues la deja. A mí me juntas viajes en el tiempo, y Elizabeth Benavent, y me lo tengo que comprar, me lo tengo que comprar, pero pues no lo he leído, no he tenido otra ocasión. Es verdad que, a ver, pues me he spoileado un poco, porque hay una compañera mía de trabajo que se lo ha leído y me ha contado, le he dicho, tú cuéntamelo con confianza, y me ha contado. Pero bueno, luego estas lecturas, cada uno tiene sus interpretaciones, y cada uno tiene sus historias, entonces, bueno, pues... Pues que sí, que tengo ganas de leerlo, que además lo tengo en físico, y que me lo quiero leer, y que Elizabeth Benavent, pues es una autora que me encanta, que me gusta, que me divierte, que me entretiene. A ver, este va a ser un poco trampa, porque a ver, yo lo empecé para el noviembre dulce, pero ya me lo he leído, ya me lo he leído, y me ha encantado, me lo he pasado súper bien, entonces, no os voy a hacer aquí wrap up del libro, pero sí que os voy a decir qué libro es, y es Veráis un mundo de Susana Rubio. Susana Rubio es la autora, os dejaré por aquí la portada. Susana Rubio es la autora de la trilogía de Alexia, que a mí me parece un noviembre súper entretenido, divertido, de los que me gustan, de los de fiestas, de los de... Ahora tengo celos, ahora no sé qué, no sé cuál, de los que yo realmente disfruto muchísimo, y además tiene una lectura de estas que devoras. Pues Veráis un mundo es igual, Veráis un mundo es un libro en el que hay una chica que se llama Vera, que tiene un novio, con el que lleva un montón de tiempo, que tiene un plan de futuro, y que luego se le va a juntar ahí por su vida a Alejandro, que es el novio de su mejor... Uy, el novio, perdón. El hermano de su mejor amiga. Ya no hay nada que me guste más que el cliché de hermano de la mejor amiga. Me encanta, me encanta, me gusta mucho, me divierto muchísimo. Entonces, Veráis un mundo es un libro que ya me he leído, que estaba dentro de este noviembre dulce, que quería plantearos, y que, pues, me ha encantado muchísimo. O sea, me ha encantado, me lo he pasado súper bien, es una historia en el que... pues eso, que tiene todo lo clásico y la salsa clásica de un nuevo adulto. ¿Qué pasa? Que este mes de noviembre sale la segunda parte porque es una biología. El primero es Veráis un mundo y el segundo es Nuestro pequeño universo. Entonces, me ha dejado con unas ganas terroríficas de saber cómo continúa la historia. ¿Qué pasa? Que entre Veráis un mundo y Nuestro pequeño universo hay un salto temporal de ocho años. Por lo tanto, igual que el primero es New Adult, puede ser que el segundo no sea tanto New Adult, sino que sea ya más romántica, contemporánea, porque los protagonistas son más adultos o se comportan de otra manera o tengan otros intereses. No lo sé, porque como no sé de qué va a ir el libro, pues puede ser que tengan otros intereses, sean más adultos y todo lo que os queráis. Pero, pero bueno, que tengo muchas ganas de leer esta segunda parte de Veráis un mundo porque me ha gustado muchísimo y me lo he pasado súper bien. Y ahora entiendo por qué yo adoré y me lo pasé también con la saga de Alexia porque no había vuelto a leer a Susana Rubio desde entonces y es que yo soy adicta a Susana Rubio, o sea, es decir, no sé qué narices he hecho que no he leído ya la saga de Arrivederci Amor y todas estas de Roma y no sé qué porque es que yo me lo paso muy bien con esta mujer, con esta escritora, que para mí es el New Adult ideal. Me lo paso genial. Entonces, bueno, pues eso, que os recomiendo veráis un mundo aunque ya os cuenten el rap más detalladamente y Nuestro Pequeño Universo que es la segunda parte que hay donde deseos de leerlo y saber cómo termina la historia de Vera y Alejandro. Y hay otro que se me había olvidado que no lo puedo dejar, que ya me lo he leído el primero, bueno, el primero, a ver, os quiero hablar de Sucede un verano de Tessa Bailey. Tessa Bailey, perdonad que os diga, pero se ha convertido en una de mis escritoras de romántica contemporánea favoritas, o sea, me lo he pasado pero bomba, bomba, genial, 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 con su libro Sucede un verano. Sucede un verano va de Piper que es una, pues una, tipo influencer, niña con dinero y tal, que su padrastro tiene dinero y que vive, pues de fiesta en fiesta y tal, y entonces comete un error y por ese error su padrastro la castiga a que tiene que ir tres meses a vivir por su cuenta en un pueblo de Alaska donde, de donde procede porque realmente su padre biológico al que no han conocido porque murió siendo ella una niña pues procede de allí y era propietario de un bar o de un local que hace de bar y entonces la dice bueno, pues vete allí y durante tres meses mira a ver de qué vives mira a ver búscate la vida y ella se lleva bueno, su hermana Hanna va con ella y va allí y qué va a pasar allí pues que va a conocer a un capitán de barco que se llama Brendan que es pues un tío pues eso pues un capitán de barco que salen a pescar pescan cangrejos bueno, pero es que la trata de una manera de una manera tan bonita la trata o sea, la valora por lo que es por su personalidad vale, sí, también le gusta lógicamente físico el físico es el físico pero pues que la valora mucho es una historia de amor súper bonita pero también que tiene mucho spicy mucho spicy muchas escenas de kava que yo mira no estamos ya para tonterías ni para que me fundan la negro ¿sabes? o sea, si lo vamos a hacer lo hacemos y lo vemos y ya está entonces ¿qué pasa? que yo me he leído este libro ya este mes mes de noviembre y me ha encantado me lo he pasado súper bien me he reído muchísimo la relación entre ellos me encanta ella es un personaje buenísimo él también entonces he dicho yo adoro a esta escritora y quiero leer todo lo que ella saque y tiene otro libro que se llama Morder el anzuelo que es la historia de la hermana porque la hermana también se apunta que va a tener una historia ahí con otro todo un otro pescador de ahí del libro o sea, ya se ve venir no es nada que yo os esté haciendo spoiler es que es así entonces yo lo que quiero es leer ese segundo libro Morder el anzuelo que me lo voy a leer este mes sí porque he tardado dos días en leerme el primero y posiblemente tarde dos días en leerme el segundo porque me encanta esta autora y yo por favor he visto he buscado más libros de esta señora y solo hay uno que no me acuerdo cómo se llama aparte de estos dos editado en español pero por favor que nos traigan más libros de Tessa Bailey porque la adoramos la queremos y vamos a leer todo y os lo recomiendo mucho de verdad y creo que Noviembre Dulce ya está bastante servido que es verdad que los libros de romántica enganchan mucho sobre los New Adult bueno, este de Susana Rubio y el de me intuyo que el de de Lukov con amor ese de Mariana Zapata me lo voy a devorar pero bueno que eso que que tal que ya no hay más libros de Noviembre Dulce porque ya son bastantes y también tengo que dejar espacio a otras lecturas porque si no me saturo me saturo pues no puede saturarse entonces vamos a pasar a la segunda parte del vídeo que va a ser los libros que no tienen nada que ver con el Noviembre Dulce que ya os recuerdo que os dejaré por abajo en la casita uy, en la casita en la cajita de descripción el vídeo de Neus donde explica en qué consiste el Noviembre Dulce y ya está y ahora os voy a comentar los libros que no son de romántica pero que yo no puedo estar sin leer un mes o sea, es imposible o sea, no puede ser entonces vamos a ello bueno dentro de esta segunda parte del vídeo de libros que no pertenecen al género de romántica estoy con El Valle de los Arcángeles de Rafael Tarradas Bultó este libro a mí en principio no me hubiera llamado la atención para nada ¿por qué me lo estoy leyendo? vamos a ver hay unas youtubers pues esto Ademar Books Estrés Reading etcétera que lo han recomendado por activa y por pasiva y claro yo dije joder tanto, tanto, tanto hype con El Valle de los Arcángeles pues voy a leer El Valle de los Arcángeles entonces le cogí en audio libro uy, en audio libro en ebook le empecé a leer y dije esto es una lectura que va a ser de mis favoritas me lo tengo que comprar y me lo he comprado me he comprado me compré este y El Heredero que es el otro libro que tiene este autor que es previo a este y que lo compré en Wallapop bueno, bueno pues El Valle de los Arcángeles me llego por aquí no mucho no llego mucho pero me está encantando muchísimo ya os hablaré de él en el wrap up le voy a terminar este mes es uno creo que va a ser uno de mis libros favoritos del año es una historia que transcurre en unas haciendas de café café? no de azúcar perdón en unas haciendas que llaman ingenios de azúcar en Cuba y tiene una parte que se desarrolla en Barcelona y otra parte que se desarrolla en Cuba en la época de las colonias cuando Cuba pertenecía a España entonces bueno pues hay un misterio en el cual alguien está asesinando a grandes digamos azucareros empresarios de azúcar de allí de Cuba y bueno pues va a haber unos protagonistas súper carismáticos y la verdad que es una historia que me está encantando y que me quiero terminar durante este mes de noviembre que vamos yo creo que sí que llevo un tercio del libro pero vamos es que me engancha muchísimo y creo que me lo voy a terminar El Valle de los Ángeles pero luego hay otro libro que vamos a thriller vamos a thriller ya me he leído El sótano de Oxford de Cara Hunter ya lo he leído este mes ya lo he terminado y me ha encantado me ha gustado mucho es un thriller en el cual se trata de la pues va a haber dos como dos misterios diferentes por un lado en un sótano van a aparecer una chica y su hijo pequeño como que han estado secuestrados durante varios años y por otro lado va a aparecer una persona muerta que desapareció hace años una chica entonces bueno pues vamos a ir viendo quienes son los sospechosos y tal me ha encantado ya os hablaré más de él detenidamente en el rap me ha encantado porque bueno pues no me esperaba para nada la resolución del misterio para nada o sea yo no me lo he olido me ha sorprendido y luego aparte Cara Hunter escribe de una manera que aparte de contarte la historia no pues te va poniendo emails informes policiales twitter etc y a mí me encanta esta forma de escribir esta forma de escribir que alterna lo que es una novela normal con otras formas originales tipo epistolar pues me encanta me encanta entonces me lo he pasado muy bien y he disfrutado mucho de este libro y quiero leer este mes de noviembre si todo se cuadra y los astros cuadran en mi en mi mundo Fuego no es for Fuego no es for que es la tercera parte del detective este Adam Fowley y que también supongo es de la misma autora que la Hunter y está escrito de la misma manera vamos a ver se ponen independientes yo creo que sí el primero es quien se ha llevado a Daisy Mason y el segundo es el soterno de Oxford y el tercero Fuego no es for yo creo que se ponen de manera independiente porque tampoco es que la vida personal de los detectives sea lo más principal en esta historia sino que lo principal va a ser el misterio en sí entonces se puede leer independiente es verdad que vas a pillar ciertas referencias ciertas cosas y lo lees en orden pero yo creo que no pasa nada yo que me he leído los dos y ahora voy a leer el tercero creo que puedes leer los no sé luego cuando lea el tercero ya os diré pero en principio el primero y el segundo lo puedes leer de manera independiente que no pasa nada y bueno deciros que sigo con la serie de Valentina Redondo de Puerto Escondido de la autora María Oruña esto lo estoy escuchando en audiolibro me he leído el primero que veréis en el wrap up me he leído el segundo que es Un lugar a donde ir y estoy con el tercero ya en audiolibro vale no sé no me acuerdo muy bien en qué wrap up encajará el segundo si en el de segunda parte del mes de octubre o noviembre lo tengo ahí apuntado pero no me acuerdo entonces bueno en tema thriller sigo con esta serie que me encanta me gusta mucho María Oruña me gusta mucho como autora de thriller nos ambientan en el norte en Cantabria y bueno pues que eso que tengo que decir que me gusta mucho y eso yo estoy escuchándolo en audiolibro y luego por otro lado y por último y por comentar algo de fantasía porque no hay un mes que yo no tenga que leer algo que sea fantasía vampiros brujas algo algo pues este ya lo he terminado ya lo he terminado no sé si empezará el siguiente este mes o el que viene pero Fulgor el tercero de la serie Craig bueno pues sigue en la línea en la línea de mucha acción muy adictivo y tal entonces este es un libro que ya he terminado yo creo que lo empecé a finales de octubre lo he terminado a principios de noviembre o sea que entrará en el wrap up de noviembre y a lo mejor si me da pues leo Fulgor que es la última parte de la saga Craig esto pues ya sabéis un instituto vampiros dragones brujas acción una lectura super adictiva y también hay una historia de amor pasión como lo quieras llamar no os quiero comentar nada más me ha gustado sí me ha entretenido sí es mi saga favorita no pero bueno pues pues eso pues que que sí que quiero terminarla y leer el cuarto y veré que termina toda esta historia y cómo se resuelven todas las cosas que hay pendientes y nada aparte de esto esta es mi tibial general aparte siempre suelo leer alguna novela gráfica bien porque la tengo en el biblio bien porque la cojo en la biblioteca cuando voy siempre alguna novela gráfica caerá en noviembre y nada más este es mi tibial contarme vosotros si vais a participar en el noviembre dulce qué libros vais a leer qué libros me recomendáis sobre todo de romántica a ver yo soy más de romántica contemporánea es cierto pero yo no hago las cosas nada o sea a mí me gusta leer y me gusta y hay libros que puedo leer de romántica histórica o de otros géneros que me encantan entonces si me queréis recomendar algún libro de romántica para el noviembre dulce que digáis este te va a gustar sí o sí porque seguimos tu canal y vemos que esto te gusta pues me lo recomendáis y ya está y nada más espero que estéis pasando una buena semana que que leáis mucho para el mes de noviembre que participéis en el noviembre dulce porque bueno la romántica es un género más que es verdad que a veces está muy denostado como que los que leemos romántica no es literatura de verdad pues perdona pero es literatura muy de verdad porque al final la romántica y el amor están en el corazón de todo el mundo y nada más que espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima chao